Jorge Lesmes es uno de los investigadores más veteranos, en este ejercicio del periodismo de investigación hay que tener mucha paciencia, y Jorge la tiene, y eso es con mucho tiempo que se va llegando a la verdad de los hechos. Y comienza a verse una luz diferente, en el caso de Laura Sarabia, del polígrafo, pero sobre todo de lo que pasó con su empleada del servicio. Un muy interesante artículo que como usted ha anunciado, firma Jorge Lesmes y que está publicado en Revista Alternativa, se titula ¿Qué descubrió la fiscal 101 de la unidad de hurtos que tanto incomoda a Laura Sarabia? La nota periodística habla de la fiscal Marvel Alcira Morales Quevedo, a quien destaca como una funcionaria que sabe hacer su trabajo y que da resultados con discreción. A ella le fue asignado en febrero pasado un expediente producto de la denuncia de Andrés Fernando Parra La Verde, un ciudadano que reportaba el hurto de una maleta, la cual contenía, dice en comillas, documentos personales y de la oficina, así como la suma de dinero en efectivo de 12 millones de pesos colombianos y 4 mil dólares. El señor Parra es nada más y nada menos que el esposo de Laura Sarabia, la ex jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro y hoy directora del Departamento de Prosperidad Social. Pero ¿cuál es el origen de esa maleta robada de la que llevamos pues varios meses hablando? Según la denuncia, la maleta la llevó a su apartamento la teniente de la policía Sandy Yuleina Albernia. Para ese entonces era la jefe del esquema de seguridad de Laura Sarabia, que aparecen dos nombres de esta sonada historia. Recordará usted a Mare Elvis del Carmen Mesa, la niñera del hijo de Laura Sarabia, y Fabiola, quien era otra empleada de ese apartamento. Parra menciona que ellas trabajaban en su casa y entregó los números de teléfono con un detalle que no es menor, y es que el día de la entrega de la maleta fue autorizada a Mare Elvis Mesa para recibirla porque ninguno de sus jefes estaban en casa. En su declaración dice algo que llama la atención de la fiscal y es que Mare Elvis Mesa, vuelvas en su último trabajo, salió despedida por la pérdida de un dinero donde le realizaron un polígrafo con resultado negativo. Ahí empieza Jorge a poner unos asteriscos sobre los hechos y sobre lo llamativo que resulta después esto para la investigación y para las deducciones que saca la fiscal del caso. El artículo también cita el relato de la jefe de seguridad de Laura Sarabia, quien afirma que subió junto al conductor al apartamento a entregar la maleta porque era un poco pesada y en la puerta lo recibió la empleada de servicio, que la maleta quedó ubicada en el sofá de la sala donde ella les indicó y de inmediato se retiraron y que desconocían lo que contenía la maleta. Posteriormente viene una narración de hechos de lo que pasó después de ese día y llama también la atención sobre varios puntos de temas que no cuadran. El primero tiene que ver con la insistencia de los investigadores de interceptar cuanto antes el celular de la niñera Mare Elvis Mesa. También habla de la aparición de un testigo que contó sobre el rumor de la venta de dólares hurtados en una residencia de ricos y que se ofrecían en un barrio popular de Suba, entre otros temas que son muy interesantes y que hacen parte de esta investigación que se publica en la revista Alternativa y que da continuidad a esa novela de la niñera que terminó siendo interceptada al parecer de forma irregular y la que también se sometió a una prueba de polígrafo la cual le costó inicialmente el puesto de jefe de gabinete a Laura Sarabia meses atrás. Un resumen conciso, concreto, hizo la tarea Marcela, 8.59. Saludamos a esta hora a Jorge Lesmes. Esa historia se llama ¿Qué descubrió la fiscal 101 de la unidad de hurtos que tanto incomoda a Laura Sarabia? Jorge, gracias por estar con nosotros. María Camila, buen día. Muchas gracias por esta invitación. ¿Y qué fue lo que descubrió esta fiscal? Porque es que ya Marcela nos hizo un recuento de todas las cosas que usted pone allí de lo que llama la atención, de esa insistencia de interceptar los teléfonos, de la narración de los hechos como tal. ¿Pero qué es lo que descubre esa fiscal que le incomoda a Laura? Sí, Marcela hizo un muy buen resumen de un largo y extenso artículo que publicamos ayer domingo como en especial de la revista en la parte digital y digamos que hay unos temas muy puntuales que llamaron la atención de la fiscal hoy, mañana tiene una audiencia porque quieren involucrarla también en el tema de las irregularidades, en la interceptación de los teléfonos y es una de las tareas que tiene que cumplir la fiscal mañana. Pero concretamente la fiscal descubre tres cosas que a nosotros nos llaman mucho la atención. Uno, ella recibe el expediente del hurto, de la denuncia del hurto. Ella trabaja en la unidad de hurtos en Bogotá de la fiscal 101. Lo recibe el primero de febrero. La declaración del hurto hecha por el esposo de Laura Sarabia será el 28 de enero. Y ya el 30 de enero, o sea, dos días después de la denuncia del hurto, los teléfonos de la niñera estaban interceptados. El celular de la niñera estaba interceptado a partir del 30 de enero. O sea, ni siquiera la fiscal había estudiado el caso cuando ya los teléfonos, los celulares de la niñera estaban interceptados por una orden de unos oficiales y solicitada a un fiscal, a un juez de garantías, en Qigdó. Ella descubre, la fiscal descubre esto, más o menos el 8 de febrero, ante la enorme insistencia de los investigadores de la SIJIN, quienes le piden que deben interceptar como sea el teléfono de la niñera porque han encontrado, que también llama mucho la atención, la facilidad como ubicaron dos testigos, dos testimonios. Uno de una persona que se apareció en la unidad de hurtos donde dice que conoce el tema y que hay unas personas, un señor alias PINI, ofreciendo una cantidad de dólares en suba que fueron robados con una cucha mayor, muy amiga de PINI y de gente de plata, de gente que se mueve en círculos importantes en el poder y que esos dólares los están ofreciendo en suba. Y lo otro, el interrogante o el testimonio que rinde un supuesto conductor de una de las plataformas de servicios de BIVI que ha recogido a María Elvis el 28 de enero en la casa de Laura Sarabia y ese conductor, se acuerda bien el nombre de ella, sabe que le cuenta que va urgente para... que la lleve urgente a tomar un transmilenio y que ese transmilenio haya querido urgente para suba, que necesita llegar a un barrio popular de suba. Entonces, todos estos elementos llevan a la fiscal a pensar de que algo no está funcionando bien, que la investigación no tiene el proceso que ellos esperaban y ahí es donde ella comienza a atar una serie de cabos que cree y le presenta al fiscal anticorrupción de la fiscalía diciendo los problemas que ella ve en la investigación. Sí, esta investigación nos deja por supuesto también nuevos interrogantes y pareciera que no estamos tan cerca de conocer el desenlace de esta historia a la que le hemos hecho seguimiento desde hace varios meses, pero yo quiero preguntarle porque usted en su nota titula que esto ha generado incomodidad en Laura Sarabia. ¿Cómo se ha evidenciado esa incomodidad? ¿Por qué usted deduce que esto termina incomodándola a ella? No, no es deducción nuestra. Las mismas fuentes, la defensa de Laura Sarabia, a raíz de unas declaraciones que tuvo que dar la fiscal ante la oficina de anticorrupción explicando todo este proceso, filtraron parte del video de la interrogación que le hicieron a la fiscal contando cuáles eran todos los problemas que ella había visto y lo publican y lo que alega la defensa de Laura Sarabia es que ella ya se pronunció, tiene digamos tiene un concepto preestablecido sobre el tema y han hecho pedir que la fiscal sea cambiada el proceso porque no les brinda las garantías. Ese es uno de los puntos que nosotros logramos establecer en la investigación que hemos venido haciendo. Mire, usted después de todo esto que ha investigado después de lo que va a pasar mañana con la fiscal después de todo esto usted cree que va a pasar algo porque es que Laura Sarabia en este momento trabaja en el gobierno nacional ¿cree que va a pasar algo con ella? ¿cree que va a pasar algo con la señora Mar Elvis? ¿al final va a haber alguna conclusión de todo esto? Camila, yo creo que siguen existiendo muchos cabos sueltos en esta investigación porque digamos uno de los temas que no se ha podido establecer es con exactitud los viajes de la niñera a Venezuela nosotros hicimos hace unos meses una publicación sobre el tema y tenemos registrados 12 viajes de la niñera a Venezuela en los aviones privados que había alquilado el embajador de entonces el otro tema que hay es uno de este este proceso es que son cuatro mil dólares más 12 millones de pesos para semejante parafernalia cosas que han montado para investigar sobre la plata o sea interceptaciones ilegales movimientos en fin cuando uno pone sobre el tapete toda la investigación uno se da cuenta de que hay algo mucho más de fondo en esto que la simple pérdida de unos dineros que se denunciaron en su momento el 28 de enero de entrada la denuncia trae por parte del esposo de la obra Sarabia diciendo que la niñera ya había había sido señalada de un robo que la habían metido un polígrafo y que el polígrafo había dado negativo esa es parte de la de la declaración que da el esposo de la obra Sarabia el día 28 de los patrilleros que atendieron el caso Sí, Jorge quiero que nos cuente un poco más sobre ese testigo que usted menciona en esta historia y en esta investigación muy acuciosa que ha publicado en Revista Alternativa ese testigo que nadie llamó pero que se apareció con información sobre alias Pino sobre el tema de los dólares y que es de cierta forma el soporte que después se tiene para lograr ordenar la interceptación de la niñera Mariel Vismesa ¿qué tanta credibilidad en lo que usted ha investigado puede tener este testigo? Uno al leer la declaración del testigo es una declaración de esos testigos muy vacía muy de oídas dice que él vive cerca del portal de Suba del portal de Transmilenio hace mucho tiempo uno ve a este personaje al que llama Pini y finalmente se encuentran y Pini le cuenta que él está muy contento que le ha ido muy bien últimamente que ¿por qué no lo ayuda? que tiene unos dólares una cantidad de plata que lograron sacar de una casa y que si tiene alguien que se los ayude a vender y lo otro que dice es que después de lo que le cuenta Pini unos días después aparecen unos personajes en unas camionetas vestidos de corbata averiguando sobre sobre los dólares entonces él dice que cuando ese tipo de personajes van a los barrios populares a buscar información es que saben que se trata de un robo grande que se trata de un tema que tiene involucrada gente importante pero digamos él da muchas vueltas uno va a leer el testimonio es un testimonio muy largo muy muy largo y al final le dice mire yo también necesito plata mi rey le dice a los a los investigadores mi rey yo vivo también necesito comer yo les cuento esto les facilito el teléfono de Pini y el teléfono de otro de otra persona con un tal Pacho y uno ve en la investigación que todos estos teléfonos estos dos teléfonos los incorporaron también en las interceptaciones y les hacen una serie de seguimientos esos dos teléfonos pero esos dos teléfonos si bien están activos lo que se habla lo que se dice es muy vago hasta tal punto de que deciden retirar de la interceptación los dos teléfonos acompáñenos en el canal de youtube arroba julio sánchez cristo oficial